¡Hey! ¿Qué onda mi gente de YouTube? Vamos a reaccionar al tema que salió justamente ahora ya, nuevito, re recién del horno, de Paulo con el Duki. Antes, les recuerdo que hago stream todos los días en la plataforma Violeta, que queremos llegar a los 20k. No te olvides de activar la campanita. Ojo que los primeros cinco comentarios se llevan un saludo. Yo. ¿Ojo? ¿Opa? El trap en mi cancha y no me sacan ni con roja Solito salimos del pozo Con mi familia de esponso Viviendo de gira pero me lo gozo Guille me pidió que no escuche los envidiosos Se quieren parecer a mí pero no son yo Dios me bendiga Sandra que es la que me parió Baby no la fama, esa mierda no me marió Tu cosa es mi chono, es lo que Mauro tararió Tengo pa' mi para vos, cosas que no hablo con Dios Cosas que no hablo con mamá, cosas que no hablo con vos Cosas que no digo a nadie que me aguanta la presión Cuando llega el desahogo lo ocupo en una canción Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos El ambiente se pone pesado Pero igual siempre nos levantamos Buscamos fuerza donde sea Mi ganga siempre anda activa Y me dice que caiga una ubi con hielo Pero con qué me encuentro Con un party en el barrio Siempre jangueando en la ganga De paternal hasta el magro Con el fernet de la jarra Tengo fantasmas corriendo de atrás pero nunca me alcanzan Tengo fantasmas corriendo de atrás pero nunca me alcanzan De joven gran soñador Una maquina a vapor Siempre aprendo del error Ahora me siento mejor Busco mi gol Ese es mi don No jodan más, traiganme el cinturón Si sueno cabrón Sin ser un matón Ahora camino por toda la city Me dicen señor ¿Cómo le va hoy? Saben que traigo noticias buenas Para todo el barrio Siempre innovador Ahora pongan mi nombre en una plaza Y un escenario Siempre es so free, so clean Soy un pereceso Pero no puedo dormir Ahora esta noche nunca tienen fin Solo fui con cien y volví con mil Pasamos, el ambiente se pone pesado Pero igual siempre nos levantamos Buscamos fuerza donde sea Mi ganga siempre anda activa Y me dice que caiga una ubi con hielo ¿Pero con qué me encuentro? Con un party en el barrio Siempre jangueando la ganga Sigue siendo tinto el escabio Algunas cosas no cambian Tengo fantasmas corriendo de atrás pero nunca me alcanzan Tengo fantasmas corriendo de atrás pero nunca me alcanzan Tengo un par de cosas que decir sobre el tema la verdad Que da unas re buenas vibras como dice Nero Unas vibras de la puta madre Y segundo me encanta el Duki modo ejecutivo Ojo Duki salió del quinto escalón Y posta que siento que Duki como iban diciendo en el chat Carrió la canción Literalmente siento que puede ser que sea un tema Que se lo escucha acá por el barrio en zona oeste Con el auto abajo tipo remixado Lo presiento para el verano No pero la verdad que la subí a una banda Verlos juntos No me esperaba que esté tan bueno el tema Me ha pasado que con Paulo que un poco he perdido el hype De los temas que ha sacado Pero la verdad que este tema me parece que fue una remontada Muy épica de parte de Paulo Londra Y aparte ya la puesta en escena de todo Tomando un fernecito ahí en un sillón En la calle Más como más tranqui Todo más amigos Me sirvió bastante el tema Siento que si lo vuelvo a escuchar un par de veces más Se me pega Se me pega Nashi Me gustó mucho la parte solista O sea la parte que hizo Duki más que nada Y el estribillo está muy muy goto Así que ojo Tema que para mí va a sonar Va a sonar y va a estar En el ranking del top 50 de Argentina Arriba Me podés comentar acá abajo Si te gustó el tema Si esperabas más Si te sorprendió No te olvides suscribirte Activar la campanita Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!